Buena suerte amiguito Si no salimos de esto, quiero decir que lamento nunca haberte dado propina Está bien, lamento haber escupido en tu café Oigan todos, voy a sacarlos de este lugar Eh, no, gracias Prefiero los zorrillos a ser rescatados por ti Pues qué pena, oigan zorrillos, síganme Se está moviendo con mucha audacia Mientras no se le ocurra quitarlos más, todo estará bien Evacúen la ciudad Los tengo distraídos, salgan ya de aquí Corran, corran, vamos ¡Alto no, juegan, es a mí a quien quieren! Esperen, retrocedan ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ay, me entró en la boca! ¡No, sabe peor de lo que huele! ¡Grillo! ¡Abajo! ¡Toma el control! ¡Mira, Gloria! ¡Debes salir de aquí! ¡Grillo! ¿Qué estás haciendo? ¡No quieres ser el héroe! Por primera vez en mi vida sé cuál es el significado de ser un héroe ¿Sabes? Yo... Ah, se fue Bueno, tal vez si contengo la respiración Puedo... ¡Ahí está Zero! Lira...